TOPE BLOVA ¿Tanto hablabas? ¿Hoy estás de ahora en el final de la prueba? Este es el primer palificativo Oiga, papi, le tocó casi Antes que esté su primer palificativo a lleno de 30 segundos Pero usted de verdad la va a hacer vibrar a ella Ella quiere y usted se quise hasta la camisa ¿Dónde están las mujeres? ¡Vamos! 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 ¡Venga, mi amor! ¡Venga, mi amor! ¡Ah, eso me gustó! ¡Ya! ¡Papá! 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 ¡Maldiale! ¡Papás! ¡Eso es es lo que es el macho! ¿Vale? ¡Aquí detta ultio papi! ¡Ha amazon! ¡Ha amazon! ¡Hagan Ash Nein! ¡No! ¡Va! ¡Ay, papi! ¡Ah! ¡Ah! Ahora sí papi,感謝a. Castilla, agarra, mamá y escándate, que no está listo. Dile a la novia que no tiene celos. ¡Eso, papá! ¡Juan, pobre! ¡Ay, papá! ¡Que vivo acá en Colombia! ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? ¡Eso, papá! ¡Ah, papá! ¿Quién es el mercado? ¿Quién es el mercado? ¿Quién es el mercado de dónde? ¿Quién la puerta? ¿Quién la puerta? ¿Quién la puerta? ¿Usted no deja? 110 libras de peso 110 libras de peso ¿Dónde dice papi? El reviano Le dice que estigue Dice que se va a quitar todo lo que papi le quite Suerte está la toma Y nos vamos a ti, vámonos ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos a ver mucha vida, mucha gente! ¡Vamos, saca, 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 saca! ¡Vamos, saca! ¡Ajá! ¡Soy! ¡Ay, te gusta, papi! ¡Ay! ¡A ver, salta, salta, salta! ¡Soy! 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 ¡Pesa, amigo! ¡Pesa, amigo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!